Bienvenidos al canal Agenda Gris. La victoria pertenece a los que creen. La guerra está ahora en un punto de no retorno. Vladimir Putin está muy molesto por la guerra que ha comenzado. El ejército ruso comenzó a abandonar los frentes. El avance del ejército ucraniano se encuentra ahora en un nivel imparable. Los enfrentamientos dieron como resultado la victoria del ejército ucraniano. La fuerza aérea ucraniana continúa cazando a la fuerza aérea rusa. Los aviones de combate Haas 39 Gripen vienen a fortalecer a Ucrania. El presidente de Ucrania, Beloudimir Zelenskidi, hizo declaraciones históricas. El ejército ucraniano sigue reforzando sus líneas de defensa en la región de Bahmut. Todos los ataques llevados a cabo por Rusia en esta región acaban en fracaso. Esto hace que el presidente ruso, Vladimir Putin, se enoje mucho. Porque Putin es muy terco en apoderarse de esta región. La toma de control de la región de Bahmut por parte de Putin es vital para su carrera política. Pero hay un punto que Putin no entiende. El ejército ucraniano logra derrotar a las tropas rusas en todos los frentes. Por lo tanto, incluso si el ejército ruso obtiene la victoria en la región de Bahmut, no tiene sentido. Porque la región de Bahmut ocupa un lugar muy pequeño en la estrategia del ejército ruso para apoderarse del territorio ucraniano. Además, las pérdidas experimentadas por Rusia en esta región causan mayores problemas a largo plazo. Por esta razón, vemos que el ejército ucraniano está haciendo esfuerzos adicionales para mantener esta región bajo control. Al hacer una declaración sobre el tema, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Seri Chlevati, declaró que todos los ataques del ejército ruso en la región de Bahmut fueron repelidos. También es noticia que Rusia ha intentado 103 ataques con misiles y 25 ataques terrestres solo en esta región. Como resultado de estos ataques, el ejército ucraniano neutralizó a 119 soldados rusos e informó que 150 soldados resultaron heridos. Inmediatamente después de este incidente, el jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov, anunció que Rusia había sufrido las mayores pérdidas desde el comienzo de la guerra. Aunque Rusia tiene el segundo ejército más grande del mundo sobre el papel, la situación en la que se encuentran es vergonzosa. Mientras tanto, Rusia, que no pudo obtener la eficiencia deseada de sus tropas terrestres, comenzó a utilizar aviones de combate en la región oriental nuevamente. Al hacer una declaración sobre el tema, Seri Yaday, jefe de la administración militar de Loblast de Luansk, dijo que los conflictos en la región comenzaron a escalar a medida que Rusia comenzó a utilizar su fuerza aérea. La inteligencia ucraniana, además de Ayday, el asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, afirmó que el ejército ruso lanzó un nuevo ataque a gran escala. Al recibir esta noticia temprano, el ejército ucraniano rápidamente tomó medidas contra las tropas rusas. En este contexto, se informa que el ejército ucraniano envió un total de 50.000 soldados a estas regiones para fortalecer la defensa de las regiones de Donbass y Bahmut. Se informa que algunas de estas unidades, que constan de aproximadamente 90 batallones, son brigadas de ataque, mientras que las partes restantes son brigadas de defensa aérea. De hecho, estas unidades realizaron sus primeras operaciones justo después de su despliegue en la región. Según el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania derribaron el helicóptero K-52, que intentaba realizar una operación en la región oriental. Inmediatamente después de este evento, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hannah Mayer, hizo una declaración importante sobre la guerra del ejército ruso. Mayar informó que el 80% de las tropas enviadas a Ucrania por el ejército ruso perdieron. Este es un número serio. Sabemos que las pérdidas del ejército ruso alcanzaron proporciones increíbles. En tiempos normales, se hubiera esperado que un ejército que sufrió tantas bajas saliera victorioso. Sin embargo, no podemos decir que el ejército ruso haya progresado en los frentes, o incluso que haya obtenido una victoria. Esto se debe a los fracasos estratégicos del ejército ruso. En este contexto, incluso las autoridades rusas comenzaron a admitir que no estaban haciendo ningún progreso en los frentes ucranianos. Varios funcionarios del Kremlin, que no quieren ser identificados, están de acuerdo en que la guerra en la región de Bahmut y Donbass es imposible de ganar. Esto enfureció mucho al presidente ruso Vladimir Putin y dio instrucciones rápidas a su ejército. Según el comunicado de la administración militar de la ciudad de Kiev, se detectaron seis globos de inteligencia rusos que volaban en la región. El objetivo principal de estos globos que ingresan al espacio aéreo ucraniano es monitorear las actividades de las fuerzas ucranianas en la región. Sin embargo, se afirma que los sistemas de defensa aérea ucranianos destruyeron todos estos globos de inteligencia. El hecho de que el ejército ucraniano sea tan activo y exitoso en todos los frentes es, por supuesto, gracias al apoyo enviado por los países occidentales. Mientras los ucranianos utilizan estas ayudas de la manera más eficaz, se están sentando las bases de una contraofensiva, que se espera que comience pronto. En este contexto, los países occidentales han estado considerando proporcionar armas ofensivas de mayor alcance a Ucrania durante un tiempo. Tan pronto como estos sistemas, que Rusia llama la línea roja, se entreguen a Ucrania, podremos ver el declive de Rusia. En este contexto, los carros de combate principales fueron el primer paso de esta ayuda. Los países occidentales presentaron un serio desafío a Rusia al anunciar sus planes para enviar tanques de batalla principales. Nuestro tema actual son los aviones de combate. En este contexto, surgieron muchas demandas con respecto al sistema. Los aviones de combate F-16, F-15, F-18, A-10 y Eurofícter se encontraban entre los sistemas más destacados de la agenda. En este punto, sin embargo, los aviones de combate Haas 39 Gripen se convirtieron en el avión con más probabilidades de ser entregado al ejército ucraniano. La Fuerza Aérea Ucraniana ha hecho oficialmente tal solicitud a Suecia. Al hacer una declaración sobre el tema, el primer ministro sueco, Juel F. Kristersson, no rechazó la decisión de entregar aviones de combate a Ucrania, pero dijo que dicha asistencia requeriría una coalición internacional. Kristersson hizo declaraciones tras su visita a la capital de Ucrania, Kiev. El primer ministro sueco, que también se reunió con el presidente ucraniano Velodymyr Zelensky durante su visita, confirmó oficialmente que estaban hablando de aviones de guerra. En este contexto, se sabe que los países occidentales tienen algunas preocupaciones. En otras palabras, una gran cantidad de armas y municiones enviadas al ejército ucraniano pueden causar serios problemas en términos de controlabilidad. Incluso al comienzo de la guerra, algunas fuentes de inteligencia militar afirmaron que muchos sistemas enviados a Ucrania fueron transferidos a otros países. Sin embargo, pronto quedó claro que esta situación no reflejaba la verdad. Al hacer una declaración sobre este tema, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los estados miembros de la alianza están discutiendo constantemente la contabilidad de la ayuda militar proporcionada a Ucrania. Como se informó, la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania el martes 14 de febrero discutió, entre otros temas, cómo garantizar una mayor responsabilidad en la contabilidad de las armas suministradas por los socios para la guerra contra Rusia. Es importante que este asunto no suponga un problema grave. Sin embargo, se afirma que los Países Bajos y Dinamarca no quieren dar tanques Leopard a Ucrania hasta que se resuelvan estos problemas. Como saben, estos dos países se unieron a la coalición de tanques leopardo preparados para ser enviados a Ucrania. Creo que todos los países de esta coalición darán los pasos necesarios en muy poco tiempo y enviarán sus principales carros de combate a la región. Victoria para Ucrania. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.